Se unirá, y para qué, se unirá, y para qué, si haces la vida, y es que mi vida, la llave. Voy a ver, voy a bailar, y me dormiría, la llave, la llave, voy a afrontar, y me dormiría, la llave. Voy a ir a la luna, y me dormiría, la llave, la llave, la llave. Voy a vivir el momento, voy a entender el destino, voy a escuchar el cine. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!